Música Como ven estamos aquí descargando traila si no es un trabajo otro día no se si se puede escuchar bien pero este llena de basuras aquí vamos a estar un buen rato todavía no todavía no tenemos tom choc tenemos que batallar que va a ser nuestro segundo año segundo año el año pasado empecé ya mes de marzo abril aquí tiempo completo pero ahora ya trabajoso hay que descargar todo todo traemos rosas y están bien espinugas y Un día vamos a pasar, como esos grandes que traen ya en bolsas. Un día vamos a pasar, como esos grandes que traen ya en bolsas. Para los que quieren venir, aquí hay un punto de trabajo, pero ya no todos quieren montar las manos, como no. Quieren armar dinero, para gratis. Quieren armar dinero, para gratis. ¡Vamos! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.